Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, estamos en presencia con la doctora Andreina Betancourt, quien es otorrino-laringóloga. Está desde España, médico especialista además en cirugía de cabeza y cuello. Actualmente médico adjunto del servicio de otorrino-laringólogía del Hospital General Universitario de Alicante, España. Hay además parte del equipo de médicos venezolanos online, que bueno, es un orgullo porque somos ambas venezolanas y por supuesto aportando a nivel mundial a todo, no solo a los venezolanos, bueno, a toda la sociedad. Esta es una plataforma increíblemente positiva y nutritiva. Andreina, vamos a hablar hoy sobre, primero, darte las gracias por aceptar esta invitación, una de las primeras, y sobre todo porque, bueno, la idea del canal, sobre todo de salud preventiva, más que la curativa, y se obtiene únicamente es a través del conocimiento. La apnea de sueño es un trastorno que es muy común, pero muchas personas, estoy segura, que no tienen conciencia el nivel o el daño que puede causar si no estamos, entonces, siendo controlados por un especialista. En este caso, eres tú, ya que es una de tus tantas fuertes como otorrino tratar este tipo de trastorno. Fisiológicamente, Andreina, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando se denostica este tipo de trastorno como es la apnea de sueño? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy agradecida contigo. Y bueno, el síndrome de apnea del sueño es un trastorno que se caracteriza por que la vía aérea superior que va desde la nariz hasta la laringe, que es la entrada hacia los pulmones, se colapsa en algún punto durante el sueño. Este colapso es lo que hace que no pueda pasar el aire y se forme o se genere una apnea. Una apnea es una interrupción completa en la entrada de aire a nuestro organismo durante más de 30 segundos. Entonces, durante el sueño existen diferentes mecanismos que suceden en estas personas que al final se traducen en la destrucción completa de esta vía aérea. Sobre todo a nivel de la garganta, digamos, a nivel de la orofaringe, porque es el sitio de la vía aérea que es más colapsable, es más blandito. La nariz está recubierta de huesos, por ejemplo, la nariz está recubierta de cartílagos, pero a nivel de la garganta, pues no hay nada, no hay ningún método de sustento. Entonces, pues, gracias a diferentes mecanismos, dependiendo de cada persona, pues termina colapsándose, cerrándose completamente y no pasará ahí. Ok, Andreina, las causas, las causas principales de este tipo de trastornos, ¿cuáles serían? La causa principal es la obesidad, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos una cosa. Cuando una persona está pasada de peso o es obesa, se queda, se acumula grasa a nivel del tejido subcutáneo, o sea, por debajo de la piel. Por ejemplo, se acumula grasita a nivel de la barriga, se acumula grasita a nivel de los glúteos, pues de la misma manera se acumula grasa a nivel del cuello. Esa grasa como que se mete dentro de los músculos del cuello y hacen que sean más blanditos que lo que debería ser. Así como en el abdomen, una persona gordita no tiene los cuadritos, no tiene los músculos definidos, pues lo mismo pasa a nivel del cuello. Y esto, que es así, ya más blandito, pues hace que, o sea, es más fácil que durante el sueño, acompañado además por la gravedad, porque cuando estamos dormidos y estamos tumbados, pues una cae una pared sobre la otra y además está más plácida porque está lleno de grasa, pues entonces es el mecanismo más importante. Sin embargo, hay personas que sufren de apnea del sueño, aunque no sea mayoría, pero sí que hay personas que sufren de apnea del sueño que son delgadas. Y en estos casos el reto diagnóstico es mayor, pero suele estar generado por un problema anatómico. Yo le digo a mis pacientes, un defecto de fábrica. Sí, por ejemplo, si una persona tiene las amígdalas muy grandes que dificulte el paso del aire, cuando está dormido, que está relajado, todo cae y se colapsa. Si una persona tiene un problema para respirar por la nariz, una desviación de tabique, y no puede respirar por la nariz durante la noche, tiene que abrir la boca, inevitablemente. Al abrir la boca, se desestabiliza todo el sistema de la vía aérea y entonces se produce un colapso del paladar. Otras personas tienen la base de la lengua muy gorda. Generalmente esto también está asociado con obesidad, pero también hay gente delgada que la tiene muy grande. Y, nuevamente, cuando estamos dormidos, por la gravedad, la lengua cae hacia atrás y colapsa. Entonces, hay diferentes puntos de colapso, pero más o menos todos tienen la... Todos son o por la obesidad misma, o por un defecto anatómico, o que se conjuntan las dos cosas. Ahora, Andreina, aparte de la obesidad, otros factores externos, como el cigarrillo, como esos tipos de elementos, y quizás, por ejemplo, personas que sufren de alergénicos que están en el aire, bien sea si tienen alfombra, cortina, etcétera, etcétera, que le pudiera obstruir la parte, sobre todo nasal, pudiera también ayudar a esta apnea, o no necesariamente, Andreina. Sí, claro que sí. A ver, en el tema del cigarrillo, el cigarrillo directamente no produce una apnea al sueño. Pero sí que el cigarrillo puede producir alteraciones a nivel nasal, por ejemplo, obstrucción nasal, por la irritación de los mismos componentes del cigarrillo y del calor que produce. Eso por un lado. Por otro lado, también produce una inflamación de la vía aérea inferior. Entonces, es una persona que sí, que tiene sus problemas anatómicos o su obesidad, pero que además tiene una vía aérea respiratoria inflamada, por lo tanto, le cuesta aún más respirar. Y otras, bueno, eso es con el tema del cigarrillo. Y cualquier cosa que produzca una dificultad en la respiración nasal, por ejemplo, una rinitis alérgica que produce una obstrucción nasal, pues sí, por supuesto que contribuye muchísimo. Nuestro organismo está preparado y está creado para poder respirar por la nariz. La nariz tiene una función fundamental en la respiración porque es la que prepara el aire para que pueda llegar a los pulmones adecuadamente y ese aire pueda ser como aprovechado mejor por los pulmones. La nariz humedece el aire y lo calienta. Entonces, si hay un problema de respiración en la nariz, primero tenemos que abrir la boca, lo que había mencionado antes. Al abrir la boca se desestabiliza todo y el paladar suele, el paladar blando donde está la campanilla, suele irse hacia atrás y colapsar ahí a ese nivel. Y además el aire que llega no está en las condiciones correctas y entonces es un irritante aún mayor para la vía aérea. Y entonces si es una persona que ya tiene un problema pulmonar o una bronxitis crónica o es un fumador, pues entonces todo eso son cositas que van sumando y van empeorando la respiración durante el sueño e incluso durante el día también. Es así. Ahora, ¿qué pasa si no se trata? ¿Cuáles serían las consecuencias, Andreina? Muy bien. Las consecuencias son mucho más importantes de lo que la gente pueda pensar. Todas las consecuencias de este síndrome vienen dadas por la interrupción del sueño. Cuando estamos dormidos y hacemos apneas, que literalmente estamos unos segundos sin respirar absolutamente, esto hace que baje el nivel de oxígeno en la sangre y aumente el nivel de CO2 también en la sangre y esto lo detecta el cerebro. Y el cerebro, la única forma que tiene para evitar que esto se prolongue en el tiempo, sí, para que se prolongue en el tiempo, es micro despertar a la persona. O sea, hacer unos pequeños despertares lo suficientemente como para que pueda coger ahí otra vez, pero tan delicados que la persona muchas veces no se entera que se despierta en las noches. Entonces, estos micro despertables son la base de las consecuencias fisiológicas o las consecuencias negativas que tiene el síndrome de apnea del sueño. Durante el sueño, ten en cuenta que tenemos un tercio de nuestra vida durmiendo. Para pasar tanto tiempo haciendo una actividad es porque es importante. Claro. No durmiéramos tanto. Entonces, durante el sueño se regula la frecuencia cardíaca, se regula la tensión arterial, se regulan los procesos de aprendizaje y de memoria. Durante el sueño, sobre todo esto en los niños, se genera la hormona del crecimiento y si hay micro despertares que no permiten un sueño continuo, todos estos procesos que acabo de mencionar se alteran. Entonces, una persona con apnea del sueño va a tener problemas de arritmias del corazón, va a tener problemas de tensión arterial alta, por lo tanto, va a tener un aumento en la probabilidad de que tenga infartos del corazón o de accidentes cerebrovasculares. También son personas que no se pueden concentrar bien en el trabajo, personas que son irritables, que tienen problemas mentales de depresión, ansiedad. En los niños hay escaso crecimiento. son personas que están todo el tiempo fatigadas, somnolientes, o sea que son muchísimas cosas, sobre todo a nivel de la mortalidad y a nivel más importante son los factores de riesgo cardiovasculares que producen. También, otra cosa que se menciona poco es que normalmente las personas con síndrome de apnea del sueño roncan, roncan muy fuertemente. Este ronquido no solamente molesta a la pareja, sino que vibra, hace que vibre todo el cuerpo, sobre todo a nivel del cuello. Y esta vibración mantenida en el tiempo se ha estudiado que puede ayudar a que se desprendan placas de colesterol y placas de grasa que tenemos dentro de las arterias. Y eso es un factor que contribuye a los accidentes cerebrovasculares. O sea que... O sea, es impresionante impresionante las consecuencias. Ahora, Andreina, hablaste de los niños. ¿Esto también se da mucho en niños? ¿O simplemente el factor de riesgo por la obesidad en niños, sobre todo? No. O en los niños lo más frecuente es que sea por que tengan las amígdalas y las adenoides grandes. Entonces, es una de las causas, una de las indicaciones, mejor dicho, más frecuentes de quitar las amígdalas y las vegetaciones, y las adenoides de una adenomitalectomía. Pero al final, evidentemente, constituye para estas personas, para estos niños, es un síndrome de amnés del sueño, PT. También niños obesos, obviamente, empeoró el cuadro y en estos niños, aunque los operes, a veces no mejoran como uno quisiera que mejoraran. Y también, esto puede ser más... se ve en niños que tienen algún problema en la morfología facial. Esto se ve en niños y también en adultos, pero no... me refiero a cosas que puede tener cualquiera. Por ejemplo, personas que tienen la barbilla hacia adentro, que eso se llama retrognatia. si tienes la barbilla hacia adentro, la lengua se va hacia atrás y entonces cae más fácil. Y hay personas que tienen el paladar, esto de aquí, más estrechito. Entonces, si lo tienen más estrechito, fíjate que el paladar es como una bóveda, ¿vale? que la tenemos aquí. Si la tenemos amplia, es más plana, pero si la tenemos muy estrecha, sube. Y al subir, le quita espacio a la nariz. Entonces, es una causa que no es muy fácilmente reconocible de obstrucción nasal. Entonces, en estas personas también se puede dar la apnea del sueño. ¡Qué barbaridad! Increíble. Ahora, Andreina, ¿cuál entonces sería el tratamiento aparte de bajar de peso? Ya sabemos que bajar de peso es el número uno. Es la verdad. ¿Qué otro tipo de tratamiento, Andreina? Bueno, para el tratamiento es, así como la fisiología, la fisiopatología, la enfermedad es compleja, el tratamiento también lo es, ¿vale? Requiere de muchísima, muchísima colaboración de parte del paciente e implicación de parte del paciente. Y, pues, lo podemos dividir como en escalones. Y esto va a depender un poco del tipo de paciente. Los hábitos generales de esto, que ya lo hemos hablado, de bajar de peso, de no fumar. Luego, hay una terapia relativamente innovadora, que es la terapia miofuncional, se llama así, y son ejercicios que se encargan de fortalecer los músculos del cuello. Así como hacemos abdominales para tener los cuadritos del abdomen, pues, hacemos ejercicios para que estos músculos estén duritos y no se nos caigan en la noche. luego también está la parte quirúrgica, que muchas veces tenemos que llegar a esto, que cirugía, pues, hay miles, dependiendo del problema anatómico que haya, se puede operar. Y luego está el gol estándar de tratamiento, que es como lo más, lo primero, que es la C-PAP, que es una mascarita que ponemos en la noche, que mete aire a presión, normalmente es por la nariz, a veces puede ser nariz y boca, dependiendo de la persona, y mete el aire a presión. Y entonces, eso hace que aunque todas las características anatómicas estén en contra de la persona, para que se colapse, pero al meter el aire a presión, pues, evita ese colapso y que llegue el aire a los pulmones. Ok, muy bien. Para esto, pues, la persona tiene que dormir todas las noches y al menos unas 5 o 6 horas todas las noches con la máquina esta puesta. Con la máquina. Y me imagino que es de fácil adaptación o al principio siempre molesta un poco la cantidad de aire tan directo. Claro, esto se hace titulándose, o sea, se hace viendo un poco la mínima presión necesaria para que pueda pasar el aire y al paciente no le moleste. Esto normalmente lo ponen o los neumonólogos o los, bueno, sí, normalmente son los neumonólogos y, pero sí que suele ser molesto. Una gran parte, un gran porcentaje, incluso en alguna serie hasta la mitad de los pacientes no se acostumbran nunca a dormir con la máquina. Esto es debido a varias cosas. Primero, cuando se adapta a nivel de la nariz que es lo más frecuente, es aire a presión dentro de la nariz, entonces molesta, molesta, irrita la nariz bastante, en ocasiones también le inflama y lo obstruye, entonces no hay uso. Es como un pez que se muerde la cola. Claro. Y también es ruidosa, entonces al paciente a veces se la quita en la noche sin darse cuenta, le molesta la pareja o, por ejemplo, yo he tenido pacientes que son jóvenes y, claro, imagínate, un hombre joven, soltero, que de repente tenga que estar con la máquina todo el tiempo, pues, no les convence. Es una contradicación. Claro. Ahora. Pero, perdón, pero que también este tema de los, es muy, la verdad es que es fascinante porque también para la persona tener la nariz del sueño es que es muy difícil para tener relaciones interpersonales con este problema, no solamente por el ronquido, sino por el cambio de ánimo, o sea, por ejemplo, muchas veces he tenido colegas que me han enviado pacientes que tienen ansiedad o que tienen depresión, o por ejemplo, en la clínica de médicos venezolanos online, que como somos muchos especialistas que trabajamos en conjunto, es tal cual una clase. He tenido algún urólogo que me ha enviado pacientes que se despiertan por la noche n cantidad de veces a orinar y el urólogo le hace todas las pruebas y al final resulta que se despertaba para orinar porque tenía una apnea del sueño. Entonces, es un tema muy bonito. Ana, te pregunto, ahora que dijiste eso, ¿qué tiene que ver la parte de riñón con la medida del sueño? Bueno, pareciera que no, pero sí. Sí, claro, porque recuerda que acabo de decir que durante el sueño se regula la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Esas dos variables son fundamentales para que el riñón pueda trabajar. El riñón filtra nuestra sangre dependiendo de nuestra tensión arterial, de nuestra frecuencia cardíaca y de la cantidad de sangre que tenemos. Entonces, si con la apnea, si durante la apnea o durante la noche que hagamos varios episodios de apnea, aumentamos la tensión arterial y aumentamos la frecuencia cardíaca, el riñón filtra más. Al filtrar más sangre se produce más orina y te tienes que levantar muchas veces a cero. Impresionante. Yo estoy asombrada, Andreina, como una simple, que no es tan simple, es complejo, trastorno, como es la apnea de sueño, puede implicar tanto, tanto en nuestro organismo. ¿Verdad que es impresionante? Ahora, Andreina, ya comenzando con el tratamiento, ¿no? Primeramente, rebajar, que es lo más emergente, lo más inmediato. En el mientras tanto, ¿cómo se debe dormir? ¿Cuál es la mejor postura? Vale, te puedo decir la peor postura. Ok, muy bien. La peor postura es boca arriba, porque por gravedad se colapsa todo más. Luego, normalmente, recomendamos dormir de lado. Generalmente, hay un lado en el que la persona ronca menos, que eso depende de cada quien. para ese lado. De hecho, hay dispositivos que se venden y que simplemente lo podemos hacer en casa, es ponernos una pelota de tenis en la espalda y amarrarla con una cinta y entonces, así, pues, no podemos girarnos en la noche para ponernos boca arriba. También lo podemos hacer con almohadas o con algo, pero eso dispositivo de la pelota de tenis lo venden. Pero bueno, eso mismo. O sea, lo mía está siempre de lado, pues. Se recomienda estar de lado. También, boca abajo roncarías menos. Lo que pasa es que si me escucho un traumatólogo me mata decir que duermo boca abajo porque no es bueno para la espalda. Entonces, la mejor forma, digamos, sería de lado. ¿A qué lado? El lado que mejor te vaya. Y ya está. Ok, perfecto. Ahora, y el tratamiento normalmente, el tiempo depende de la persona, evidentemente. O sea, si se pone un régimen nutrición, eso va a depender de la persona. O sea, es una cuestión como tú dices, una colaboración, una conciencia entre la persona y el trastorno. Exactamente. Efectivamente. ¿Qué pasa si la persona no puede, por la razón que sea, quitarse de estos hábitos de alimentación, de fumar, de estos hábitos? y persiste con las apneas, pues el uso de la máquina es toda la vida. Ok. Mientras tengas la apnea, esto es una cuestión que se instaura y que muchas veces no se llega a curar. Ok. Por eso, pero para definir eso hay que comenzar, ¿no? Para luego entonces concluir. Efectivamente, la única forma es comenzarlo. y es que es que es importante, o sea, da igual, tienes que tratarte si tienes una apnea del sueño. Si logramos curarte en el trayecto, pues fenomenal, pero si no, tienes que tratarte. O sea, es súper importante. Ahora, ahora, Andreina, no necesariamente la persona que ronca tiene apnea del sueño. No, no, aunque el ronquido es el síntoma principal. Ok. Pero ahí está el ronquido simple, el común, pues, el ronquido cualquiera. Sin embargo, en los estudios se ha visto que el ronquido simple puede considerarse como la primera etapa de la apnea del sueño. Eso es lo que va evolucionando en el tiempo. No todo el mundo lo generará, lo producirá, pero se debe considerar como la primera parte, como la etapa inicial. Es como una alarma. Efectivamente. O sea, no es normal roncar. Es impresionante, Andreina, como tú, en pocas palabras, has dicho tanto. Has dicho tanto porque es impresionante la consecuencia, las consecuencias importantísimas en nuestro organismo y yo creo que aquí la conciencia es el primero. O sea, si no tomas conciencia con esta información, realmente no te quieres. Yo creo que ahí yo miría mucho más profundamente, ¿no? Porque es una especie de, o sea, de tener tantas cosas alarmantes a la puerta de tu casa y tienes que, y lo mejor que tienes manera como solucionarlo porque la obesidad es malo para absolutamente todo, no solo para la alineada de sueño, la obesidad es malo para todo, para todo tipo de patologías, ¿no? Es un enemigo común. Andreina, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy aquí en Alicante, en España y también me pueden encontrar en la web de, bueno, en la clínica virtual de Médicos Venezolanos Online, que la verdad es que es una maravilla pertenecer a ese grupo, son más de 100 especialistas de mucho renombre, que atienden no solo a los venezolanos en Venezuela, sino en todo el mundo y no solamente venezolanos, sino de cualquier nacionalidad y pues la verdad es que garantizo una plataforma bastante segura y la verdad es que yo estoy muy encantada de que me puedan encontrar allí y si no, pues estoy aquí en Alicante. Excelente. Andreina, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este enlace, tocaremos otros temas próximamente y gracias de nuevo entonces por ser parte también de este canal porque eso es lo que se quiere, salud preventiva y con este tema de verdad que has prevenido muchísimas tipos de patologías importantísimas para nuestro organismo. Te deseo lo mejor, mucho éxito y estamos en contacto. A la próxima. Gracias.